vale creo que ya estamos online hola si estamos bueno pues vamos a ver nos hemos traído unas manzanitas y vamos a ver cómo está sabanero que la verdad está muy feliz desde que ha llegado no ha parado de comer y así damos una vuelta le traigo de una manzanita la verdad es que no me cabían todas las manzanas le he traído una manzanita a hipatía y patía como sabéis es una mular que rescatamos ahora un mes que tiene 38 años le traigo una manzanita rica y le traigo la manzanita sabanero pero para ellos no he traído una manzanita porque no me caben no me puedo decirlas los voy a intentar pasar disimuladamente hola hola Sara hola 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 y esta es Sara como sabéis vino porque tiene bastantes melanomas pero desde que está aquí la verdad está súper bien hola 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 hol que se entere nadie y nos vamos a dar un paseo, que como son más grandes, se la quitan. Ahí está Sabanero. Vamos a buscar un poco de intimidad, vamos a buscar un poco de intimidad, para ti. Ven, ven a buscar intimidad, ¿eh? Es muy triste, ¿sabes? Es que está acostumbrada a que se la te llevo. No, me voy a saludar a todo el mundo. Que voy en serio, ¿eh? Es que no está de broma, ¿eh? Vente, Edu. Ven. Patia. Patia, ahora va a venir. Patia. Patia, vente. Patia. 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 Bien. 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 Muy bien. Es de... Estaba y os ha voltapatado. Patia, mira, me voy a sentar aquí. A esperarte. Me voy a sentar aquí y a esperarte cuando no os tires. ¿Cómo se enteran Luna y Azahara de que hay manzanas? Pues aquí está, ese culo es de Javi, Elena, Manuel y Ruth, que están a la sombrita, Ipatía, y ya vienen las yeguas. Ipatía. Tenías aquí un momentazo, un regalito. Voy a ver si la comento, ven. Ven aquí, cariño. Muy bien, muy bien, ven un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Dice que nada, que tiene que ser de mutuo acuerdo, un movimiento de las dos. Los besitos no veáis lo que costó, ¿eh? Pueden dárselos, que confiará en nosotros. Qué lindosa eres. Uy, no le ha gustado. Ay, pobrecilla. Mirad, estos son los melanomas, ¿veis? Todo eso de ahí son los melanomas de azahara. Bueno, se le pegará porque lo tiene tapado, pero bueno. Es el motivo por el cual está aquí. Hola, preciosa. Con este sol que pega no veo los comentarios, ¿eh? O sea, si estáis, luego lo miraré. ¿Ves? Yo te lo veo. Que tú tienes la vista un poco mal. Sí, aparte no llevo las gafas puestas, no sé. Saludos desde San Diego, California, que veo lo que ustedes hacen, darle una chuchón de mi parte. Vamos a darle una chuchona y patía de su parte. ¿Por qué? Guarda más. Ya, te dan un besito. ¡Oh, un besito! Y ya no sabía lo que eran los besitos, ¿eh? ¡Oh! Muy guapa. Muy guapa. Una monlita que llegó con mucho miedo. Cuando llegó nos atacaba y nos amenazaba con coces. A mí, a mí, particularmente. Y ahora mirarla. Sí. Lo que hace el amor. Lo que hace el amor, los cuidados y el buen trato. Mira qué cosa más bonita. Bueno, cosa no, ¿eh? Pero ya tiene 38 años. ¿Qué se dice pronto? 38 años y un mes ya. Mínimo. O mes y medio. Tengo más, tengo más. Mira. ¿Tengo más? Estamos en serio ahí, patía. Déjate las manzanas. ¿Podéis amadrinarla? Sí. Voy a comprarle manzanitas. Que come muchas manzanas. Todos los días, mínimo, se come dos. Sí. Bueno, yo no lo suelo decir, pero siempre que vengo para acá, para esta zona, me llevo una manzana para ella. Yo creo que le podemos dar a Sabanero, ¿no? Pobrecillo, sí, ¿no? Barrió dentro así, Tomás, y vamos a ver así. ¿Qué te has comido? Un trozo de la manzanita que era para Rita. Bueno, pues no se lo digas muy alto. Bueno, pero como Rita está tostando por ahí. Sí. Venga, vamos a ver así. Guapa. Uy, hojazos. Y que como siempre le doy manzanita, siempre me buscan las manzanitas. Hola, guapo. ¿Me ha puesto la hace chiqui? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad es que es el primer burro chico anciano, ¿eh? Aquí. ¿Por qué chica? Ah, chico. Sí. Chico o no, de pequeño no. Sí, no sabía. No te referías así como pequeñito. Bueno, tanto tiempo en el mundo rural. Me expreso ahí. A ver cómo andas. A ver, gran pasito. Gran pasito, mi amor. ¿Vente? Gran pasito. A ver qué te le vamos a andar. A ver qué te le vamos a andar. ¿Veis? Uy, vale, bueno. Qué bonito, ¿eh? Tan tierno. Te gustan aquí las manzanitas, ¿sí? Yo sé que te gustan las manzanitas. Sí que le gustan, sí. Mira, no sé si veis los cascos. Cómo giran hacia los lados. Cómo se ven hacia los lados. Ahora no se ve. Me pongo de frente, mirad. Mira, fijaros que esto tendría que bajar recto. Sí, ¿lo veis? Y de aquí no está apoyando. Y eso que veis ahí cortado, hacia los lados, eso seguía creciendo. Cuando lo encontraron, cuando lo decomisaron, eso seguía extendiéndose, era terrible. Bueno, pero ya ahora se está gastando, le vamos a dar unos días que esté tranquilito. Y el jueves viene ya Patria, nuestra veterinaria y nuestro alrededor. Y vamos a ver qué solución le buscamos para que él no tenga tanto dolor y pueda andar más cómodo y pueda ya salir a estar con sus amiguis. Sí. Pero poquito a poco. Acaba de llegar, él tiene que ver que está tranquilo, que está bien, que le cuidamos. Disfrutar de esa envidia que están, ¿veis? Aquí nos están viendo. En plan... Y eso siempre es agradable, ¿eh? Cuando eres ahí la envidia del personal. ¿Qué quieres? Es que no tengo más. Voy a buscar, pero no tengo más. No me cabía más. No me cabía más. No me cabía más. Hay los ojazos, que nunca en la foto nunca salen esos ojazos. Tienes ahí las cejitas de abuelito que tapan. Y los dientes, los dientes los tiene igual de superabuelillo. Cuando los caballos y los burros son muy abuelos, primero tienen la mordida así y luego, según se van haciendo mayores, los dientes se les salen para afuera, ¿verdad? Sí, tú quieres explicar las cosas. Sí. Y tiene que se le ha quedado... Mira que carita pone, como le gusta, que le... A mimitos están poco acostumbrados que estaba durante todos estos años. No, 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 no. No, 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 no. ¿A qué huele un humano bueno? No te hace daño, ¿eh? Muy bien, guapo. Mira qué ojazos tiene. Mira, ahorita. La mirada muy parecida a la de Moni. Nos recuerda mucho a Moni. A mí también. Si conocisteis a Moni, que Moni fue la mejor amiga de Rita, que es una burrita que estuvo con nosotros muchos años. Que llegó bastante parecido, ¿recuerdas? Sí. Que no podía apenas andar y de 24 horas que tiene el día, al principio lo mismo pasaba, como 16 tumbadas. Y con los cuidados y tal se fue encontrando mejor. Cada vez andaba más y iba con Rita. Lo que pasa es que era muy mayor los años que pasaron. Y se murió de súper viejita. Súper viejita, 27 años, ¿no? Pero llegó tan mal como él. Se recuperó muchísimo. Sí. Encontró una mejor amiga. ¿Tú vas a encontrar mejores amigos? ¿Vas a ir con ellos también? Y pa tía, ¿eh? A pasear. ¿Vas a ir con ellos a pasear, a conocer el santuario? Sí. ¿Verdad que sí? Guapo. Mira, si quieres mirar a ver algún comentario o algo, porque es que no veo nada. ¿Te lo acoge? Quieres saludar. Sí. Ay, qué comentarios. Moni, sí. ¿Cómo la echamos de menos? Yo la echo muchísimo de menos a Moni. Pero tuvo la vida más linda del mundo. Tiene unos ojos, o sea, lo que os decía Edu, os habéis dado cuenta que tiene mirada de abuelito, que según te vas haciendo mayor, los ojos, los rasgos se van marcando más en la cara. Se va guiando como una mirada más hundida. Y más de haber conocido el mundo. Una mirada sabia, ¿eh? Ay, qué carita pone. ¿Qué carita pone? Apachachos. Dice que le ven muchos apachachos. ¿Cuántos viven los burros? Por los burros, a partir de 30 años se considera que son muy, muy mayores. Se supone que pueden vivir hasta 40, pero es muy, muy raro. El caso de hipatía, por ejemplo, es muy raro. Y más son animales que apenas los han cuidado y su esperanza de vida es mucho más cortita. Porque los animales que llegan hasta aquí han tenido una vida de maltrato y de falta de cuidados. Si quieres te voy leyendo, Edu. Pero viven mucho. Yo tengo 40 años. Y hipatía prácticamente tiene mi edad. A mí me parece súper tierno que cuando yo nací, hipatía era... No, tenía que ser una potrita preciosa. Imagínate. Y todo lo que ha vivido. Y son animales que... Todos los animales, pero por eso especialmente, nos dan mucha ternura. Porque tantos años de maltrato, ¿no? O sea, mereces descansar. Descansar y que te cuiden. Explotación, pues... Es una vida de retiro, de cuidados y de no preocuparse de los problemas. Uy, qué tierno. Es una pasada. Oye, te quiero irnos, por favor. ¿Qué te he dicho? Yo te quiero montar. Chico, ya te quiero, tú lo sabes. Tú sabes que yo te quiero muchísimo. No había hecho esto nunca, ¿eh? No pensáis que estaba preparado ni nada. Me está pareciendo súper dulce. Yo me estoy muriendo de envidia. Qué tierno. Aunque estoy aquí grabando. A cómo le agradecen, ¿eh? Ellos. Qué agradecidos que son. Y cómo lo saben enseguida, ¿eh? Quien... Quien les cuida, quien les hace daño. Está mirando porque acaba de pasar a Oscar por acá, un voluntario. Y está mirando a ver qué hace Oscar. Estás bien todo. Estás bien todo, sí. Y si te van los ojitos ahí vigilando, a ver si te traen manzanitas, ¿verdad? Uy, 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 uy. Esto lo hace también mucho Rita, ¿eh? Sí. A esta le encanta. Lo que pasa es que Rita tiene un pecho así muy grande. Sí. Y la polla lleva su pecho. Esto está muy delgadito. Esto es cholo. Aunque no se le note. Esto es hueso. La cara la tiene muy huesuda. Aquí le toca así enseguida. Se le notan todas las cerebras. ¿Dónde se nota mogollón? Que también hay patita. No quiero tocarle por aquí porque esto... Ahora le acabo de tocar. No sé si habéis fijado. Yo le echo... Eso es porque le... No me ha hecho nada, ¿eh? Eso es porque le duelen un montón las patitas. Sí. Y me está diciendo no me toques ahí porque me duele. Sí. Toca a mí la cabecita. Sí. Claro, yo no he llevado cuidado. No he llevado cuidado y te he hecho mal. Ya te va a mordiscar el pelo. ¿Dónde vas? Se nota muy bien que está delgado en el punto donde se une el cráneo con el cuello. Ahí también. Yo creo que... Sí. No le voy a tocar. No, ¿por qué? Porque igual le va a doler mucho. Te duele, cariño. Claro. Ahí el problema es que los cascos así pues le va perjudicando la articulación de abajo para compensar la de arriba, la de arriba y al final todas las manos se le... A saber en los años que ha estado así. Pero fijaros él con qué cuidado, ¿eh? Él me ha dicho no, ahí me duele. Y ahora mira. Tócame la cabeza, ¿no? Él me pone la cabeza como diciéndome. Dándome mismo eso en la cabeza. Sí. Es que me pones ahí dos manitas y se me van las manos. Sí, a mí. Se me van las manos hacerte así y a ti te duele, claro. No sé qué te duele. Sí. Y vamos a hacer, vamos a trabajar mucho en que no te duela. Normalmente son súper comunicativos, o sea, con que vayas con un poquito de cuidado ya te lo dicen todos ellos. No hace falta improvisar nada. Y si te acercas tanto es que no te veo una... Mira cómo se está apoyando aquí. Ya. Si te vas por acá, mira. Sí. Uf, madre mía. ¿Tienes cuenta que como no le recortaron los cascos, el casco creció por acá? De lado. De corvado. ¿Os dais cuenta? Y se le deformaron todas las manos. Sí, mira. Es que el casco la apunta hacia aquí, hacia el lado, en vez de apuntar hacia abajo, ¿sabes? Y recto. Es terrible. Y eso debe doler muchísimo. Pero bueno, aquí con unos buenos cuidaditos, hay que estar mucho tiempecito. ¿Eh? Bueno, un besazo. Ya que si te pones así es difícil despedirse. Gracias a la gente. Venga la música. Venga la música. Venga la música. Venga la música. Pues lo que te has susurrado, no lo dices y ya nos despedimos. Ha dicho que os quiere mucho. Que gracias por querer y por cuidar a los animales. Estoy muy emocionada de saber que hay gente que los quiere y que los cuida. Me lo he imaginado, ¿eh? Así hablabas muy rápido. A mí me ha parecido ahí escucharlo, pero no estaba seguro. Como es el lenguaje burro y no lo... Hay veces que se me escapa alguna palabra. Pues muy bien. Besote. A ver si encuentro cómo se termina esto. Aquí. ¡Muang!